Se lo anunciábamos en titulares, la Conferencia Mundial de Internet de este año acaba de finalizar en la pequeña ciudad de Wuzhen, situada en la provincia suroriental china de Zhejiang. En el siguiente reportaje les mostramos los principales logros de la edición de este año. El mayor evento anual de Internet de China finalizó el viernes en Wuzhen. Fue la tercera edición para Lei Jun, fundador y director ejecutivo de Xiaomi, quien calificó el evento como un éxito. Xiaomi es una de las empresas de telefonía móvil líderes de China. El año pasado vendió más de 70 millones de dispositivos móviles en todo el mundo. Tras algunas investigaciones en profundidad durante los últimos tres días, opino que todos ustedes han llegado a muchas conclusiones interesantes. He aquí mis opiniones. En cuanto a innovación, China tiene la mayor población del mundo y tiene la mayor presencia en Internet del mundo. En las últimas dos décadas hemos estado persiguiendo la innovación en modelos de negocio, experiencias al consumidor e intentado avanzar todo tipo de microinnovación. Hemos realizado muchos grandes logros, pero en la nueva fase de desarrollo la gente se está centrando más en innovación indígena. Creo que en los próximos diez años, China tendrá cada vez más innovación y tecnologías indígenas. Leijun apuntó a la inteligencia artificial como campo que pasará el primer orden de importancia durante los próximos tres años. Al margen de la conferencia, se organizó una exposición. Su nombre es La Luz de Internet y abrió ante el público hasta el sábado, permitiendo a la sociedad tener un mayor conocimiento de las últimas tecnologías y modelos de negocio. Quik2, una de las últimas empresas en llegar a la industria de las bicicletas compartidas, reveló el diseño de su bicicleta en la exposición. No contará con un candado, pues los ingenieros creen que el poder rastrear su posición gracias a Internet las protegerá. Quik2 entra a un mercado que ya es muy competitivo, con dos importantes empresas llamadas Mobike y Ofo, que libran una intensa batalla en las grandes ciudades. Ambas empresas de bicicletas compartidas ya tienen miles de millones de dólares en inversión. Este nuevo actor de la industria es optimista. Mi predicción es que China tiene un mercado por valor de 100.000 millones en el campo de las bicicletas compartidas. Creo que en tres años este proyecto será muy valioso y su perspectiva de beneficio será positiva. El año que viene la empresa declara que instalará un millón de bicicletas en 10 importantes ciudades de toda China. Conozcan también al sistema de pago de la próxima generación. El efectivo, las tarjetas de crédito, de débito, los pagos por móvil, están todos obsoletos. Con este dispositivo desarrollado por la empresa Ant Financial, tan solo necesita mostrar su cara cuando quiera realizar un pago. Pago con sonrisas utiliza tecnología de bioreconocimiento, que puede ser muy exacta a la hora de reconocer caras humanas. Los pagos por reconocimiento facial pueden mejorar de gran manera la seguridad y confiabilidad de nuestras actividades de pago.